Alcalde Tony Adama es de esta ciudad de La Romana, cuéntenos de este Parque Infantil el día de hoy, después de tantas fechas ya por fin inaugurado. No, no fueron tantas, por una sola, fue el primero de abril, no retrasamos un mes, pero satisfechos, satisfechos porque le estamos entregando a la niñez lo que la niñez necesitaba, lo que la niñez requería y está habiendo el apoyo de la niñez, eso significa la cantidad de niños que aquí hacía falta un Parque Infantil. Me siento contento, me siento contento. ¿Cuáles son las reglas de este Parque Infantil para el público que viene? Infantil, claro, y el costo del mismo. Bueno, hasta el momento será gratis, hasta el momento del primer mes, luego entonces hablaremos de un patronato que se encargue del parque, vamos a tener muchos atractivos, sobre todo piscinas para los niños, una peluquería infantil tanto para niñas como para niños y más juegos, vienen más juegos aún, el horario será a partir de los domingos de 10 a 7 de la noche y lunes normales, días normales de 11 a 6 de la tarde. Hasta el momento esas son las reglas, cero bebidas alcohólicas, está claro, mucha seguridad, vamos a tener un mini centro para cualquier niño que se golpee y sobre todo que el niño se divierta y que haga volar su imaginación en este Parque Infantil. ¿El costo del parque? Hasta el momento es gratis, en los primeros meses será completamente gratis, hasta que se organice un patronato y de ahí en adelante se decidirá cobrar algunos 10 o 15 pesos por niño, eso es lo que estamos previendo. Pero por el momento, durante toda esta semana será completamente gratis. Bueno, los niños lo han recibido con mucho entusiasmo, según podemos ver, hacía falta en la ciudad de La Romana un parque infantil de esta magnitud. Nada, felicidades y amargura. Quiero saludar a tu camarógrafo, que cambie un poquito porque muchas veces las actitudes y ademanes hacen cambiar mucho la gente. Saludo a Esteban, mi hermano Esteban Polito. Un tema personal, ¿es verdad? No, 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 es mi amigo, mi amigo. Las saludas que ustedes se quieren y se conocen de atrás, hace mucho. Sí, lo mejor el de atrás, el mejor, digo el tiempo de atrás. Bien, enhorabuena, muchísimas felicidades y felicidades para la Romana. Gracias por venir, gracias por venir.